De ser aprobada hoy día esta norma por el Congreso, ¿qué es lo que nos va a beneficiar a nosotros los peruanos? El economista Flavio Ausejo nos dice eso. ¿Qué podemos esperar? Es cierto que se va a beneficiar a todos los damnificados, pero nosotros, los ciudadanos de a pie, ¿qué podemos esperar? Buenos días, Magali. Buenos días. Efectivamente, lo que va a pasar es que, según ha anunciado el presidente, más o menos se estima que son 10 mil millones de soles los que se van a necesitar en la reconstrucción. Mira, solo en transporte se van a invertir más o menos 8 mil millones de soles. Entonces, lo que vamos a esperar probablemente es un impulso muy importante al trabajo, sobre todo en las zonas donde se va a hacer la reconstrucción en el norte. Pero aquí hay elementos que es importante destacar. Lo positivo es que el Ejecutivo inicia todo el proceso de reconstrucción creando una autoridad, pasándola por el Congreso y además asumiendo, dando una responsabilidad a una persona, que es el director ejecutivo de esta autoridad para la reconstrucción con cambio. Pero el elemento central aquí es la velocidad. Es decir, cuanto más controles se pongan a esta autoridad, más lento va a ser el proceso de reconstrucción, de hacer los proyectos y de generar trabajo y de mover la economía. Por lo tanto, la discusión de hoy día es central porque se necesita el suficiente control para no generar dudas con respecto a la corrupción, pero no tanto que finalmente paralice las obras y que no tengamos la planificación y las obras de prevención en el momento oportuno y que pueda atender próximos desastres. Así es. Lo que se quiere es que la Contraloría tenga un papel mucho más activo y que no tenga que analizar las obras y hacer todo un análisis cuando ya las obras estén terminadas, ya se dio la corrupción, ya se dieron los sobreprecios. Lo que se quiere es que se haga antes, ¿verdad? Para evitar justamente este tipo de problemas. Así es. Y en realidad lo que se necesita son mecanismos de transparencia en el camino porque hay que recordar que la Contraloría no está diseñada para atrapar corruptos. La Contraloría lo que hace es que se sigan los procedimientos de forma adecuada. Quien atrapa a los corruptos es la Fiscalía. Por lo tanto, hay que tener claridad en cuál es el rol que le compete a la Contraloría en esta necesidad y, como se señala, es urgente sobre todo en las regiones del norte. Y que no sea como un atajo ni la burocracia sirva para que esto avance lentamente, sino que vaya rápidamente. La palabra clave es velocidad. Así es. Todos queremos, todo el norte espera, todos los damnificados esperan eso y del Congreso depende. Nosotros seguimos con las noticias. Gracias. Nosotros volvemos con la Mesa Central.